Buenos días a todos y a todos. Me da mucho gusto que los directores de área del SINOVA, así como profesores investigadores de diversas universidades del estado de Hidalgo, nos acompañen esta mañana, para continuar con el curso de espectroscopía, de plasma e inversión a reclamos. Ese es el equipo que ven aquí, es un plasma fuerte, con el SINOVA, última generación, el último grito en este tipo de equipo, de los más avanzados que tenemos a nivel nacional. Y se va a llevar este curso, un curso de 24 horas. Una idea es que los directores que ya cometen, y también los directores investigadores, se preparen, aprendan muy bien el manejo de este equipo, porque este equipo nos va a permitir leer, básicamente la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica. y, de manera muy precisa, el orden de parte por millón, hasta más en por millón, lo cual es una precisión formidable. Y este equipo le va a dar servicio, una vez que inauguremos el laboratorio, le va a dar servicio, laboratorio, planta, robótica y materiales, y le va a dar servicio, pues, a toda la actividad científica del estado de Hidalgo, así como la actividad intracarial, y también la producción general. Así que, en buena hora, vamos muy bien en el Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación, popularmente conocido como SINOVA. Gracias, muy amable por escucharnos. Adiós. Gracias.